Perrucho 7-7 Perrucho 7-7 Júntele Parra cuéde usted Ándale ya se... Se volteó otro ya era Parra cuéde usted Ese es muy valiente Ey, ey, ey Vótelo Así podemos estar todo listo a la noche No se nos ocupe Póngale le llevo Parejito parejito nomás Pa' que lo crea vea ¡No se me va a ser rucho! ¡Andale! ¡Ahí viene Chumaje! ¡Chumaje! ¿Quiere verlo? ¡Ve a sus putas muñanas! ¡Mira los hijos de su puta madre! ¡Mira nomás! ¡Garro, derro! ¡Este hijo de su chingada madre! ¡Está bien loco! ¡No es tan igual! oye C'estalo a los, esta grande está arriba donde? Allá se ve que te rebase? donde? este es el viejito la viviente y cun erguese una chinga va madre viene, viene, viene la yegua se volteó uno se volteó uno aquí perron cayo lo saco como plata si, cuando se ve cuando viene se broke ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Esperate, esperate! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Acelerle! ¿Cuánto falta? 10 y medio. mas o menos como 10 y medio 4 horas